Bueno, hubo una reunión, una sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Políticos de Seguridad y Derechos Humanos. Se tocaron temas que hoy tocan el espectro político en América Latina y Europa, como lo son la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia organizada y la lucha por la reestructuración de deudas soberanas. Las luchas fueron parte del debate que se dieron el día de hoy y fluyó de parte de las distintas delegaciones la necesidad de articular y de organizarse en esas luchas donde hemos dejado bien en claro en el caso de la delegación venezolana, bolivariana, la necesidad de clarificar el tema de la lucha contra el terrorismo, de no permitir que se utilice un doble discurso cuando ha habido denuncias de que muchos de estos grupos están siendo financiados por estados, por gobiernos a nivel internacional, a nivel mundial y fueron parte de las propuestas que se discutieron hoy, un flagelo que hoy está afectando a nuestros continentes, a nuestros países y que no responde a un tema religioso como se ha pretendido, se ha querido por algunos sectores enfocar, sino que es un problema político, responde a un problema político producto de las contradicciones y las confrontaciones que se vienen dando a nivel internacional, a nivel mundial y donde indudablemente hoy nos toca articular y organizarnos para lograr un mundo de paz, un mundo sin guerra que responda a los intereses de nuestros pueblos. Hoy sesionamos durante cuatro horas en la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos creo que fue muy rica, abordamos distintos temas, entre ellos la responsabilidad social y empresarial donde obviamente hay dos visiones netamente opuestas, entre un pensamiento digamos de que debe ser obligatoria por parte de los estados la responsabilidad social y empresarial y otra que seguramente es la europea o la que apoyan muchos países de Europa es que no debe ser obligatoria. Los países de América Latina, fundamentalmente los del Mercosur que estamos tratando de traer inversiones a nuestros países para mejorar la calidad de vida de la gente latinoamericana, eso va un poco en contraposición con la responsabilidad social que tienen. Por otro lado trabajamos también en un aspecto importante que es una puesta a punto de lo que pasa en Europa y en América Latina con respecto al trabajo informal, creemos que estamos muy parecidos y se sacaron conclusiones que seguramente la Presidenta lo va a presentar en el plenario ahora. Después también abordamos temas vinculados al tema del genoma humano sobre el tráfico de órganos, donde hubo una exposición muy buena hecha por un médico español, donde plantea la necesidad de que los gobiernos agarren para la desaparición de niños el ADN de cada uno de los individuos y crear una central donde de esa manera podemos reencontrar a los hijos y por otro lado exigir a los lugares donde se entra planta de órganos que esté el mapeo genómico. Creo que fueron temas muy ricos donde aprendimos mucho y otro de los temas vinculados al género fue la violencia doméstica, donde América Latina está mejor posicionada, me da la sensación a mí, con respecto a Europa, sabiendo que es un tema de salud pública, la cantidad de mujeres sometidas a violencia doméstica es muy importante. También sacaremos conclusiones y cosas prácticas a los efectos de que cada uno de los parlamentos que integramos Eurolat tomen medidas. Son distintos temas que veníamos trabajando ya en la última sesión en Lisboa, en el mes de mayo, donde giró en torno a las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur con China. También hemos debatido, discutido un informe en cuanto a las negociaciones del hipotético tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, donde también un proyecto de análisis de la volatilidad de los precios en los alimentos y una reserva alimentaria. Así que, bueno, son todos temas que veníamos trabajando ya durante el año en base a lo que habíamos abordado en Lisboa y que, bueno, a partir de un trabajo que hemos realizado con el componente latinoamericano, fuimos planteando determinadas cuestiones que nosotros consideramos importantes para América Latina. Bueno, participo de la Comisión de Desarrollo Sustentable, una comisión que venimos ya trabajando desde mi incorporación a Eurolat, que fue en Lisboa. Esta comisión también decidió que yo sea copresidente de la parte latinoamericana. Esto también me pone en un desafío importante de poder trabajar en varios temas. Ayer, escuchando a los expositores, resolvimos realizar tres actividades de aquí a la próxima reunión de Eurolat, tres actividades que serán una en Centroamérica, otra seguramente en Europa y una en Argentina, con un tema muy contundente y muy delicado y muy actual, que es el tema del desempleo joven. Escuchando a los expositores, propusimos tratar el tema del desempleo joven, propusimos realizar foros de debate y ver cómo hacemos para llevar algún tipo de solución a una situación que nos preocupa, una situación que está en el tapete, una situación por la que nosotros, que somos dirigentes políticos, tenemos que colaborar en la resolución. Así que en eso ya nos pusimos a trabajar con la gente del PNUD, que estuvieron presentes en esta jornada. Y ese será, sin duda, uno de los temas importantes, no dejando de lado todos los temas que tienen que ver con el desarrollo sustentable, con la conservación, preservación y cuidado de nuestro ambiente, de nuestros recursos naturales. Y bueno, llevar cada día la conciencia a los ciudadanos de lo que significa defender los intereses de nuestra madre tierra, que es lo único que tenemos y que es el lugar que nos toca vivir y en algunos casos sobrevivir también, porque hay situaciones delicadas en muchos lugares del mundo y bueno, y esto hemos escuchado y serán sin duda los temas que nos ocuparán permanentemente en esta comisión. Bueno, estuvimos discutiendo las que serían las nuevas políticas en los diversos estados miembros de la Eurolat con relación a la importancia de tomar en cuenta las situaciones por las cuales los ciudadanos están ejerciendo el tema de la migración, bien sea por las repercusiones políticas en sus respectivos estados, por las situaciones económicas, así como también la de adaptar las legislaciones a los nuevos tiempos en cuanto a la facilidad de la homologación de títulos universitarios, así como también tomar la experiencia precisamente de países como los nuestros del bloque del Mercosur, con lo que sería la ciudadanía del Mercosur y las residencias especiales y para precisamente ir destrabando toda esta serie de circunstancias porque tenemos que tener la conciencia política suficiente como para admitir que hay una mayor migración de latinoamericanos hacia Europa y hoy en día tenemos que buscar la manera de revertir eso, así como también buscar la manera de trabajar conjuntamente los estados para que en materia de seguridad social se legisle en función del beneficio de cada ciudadano, de manera que nunca pierda su antigüedad y sus respectivas cotizaciones en las diferentes naciones con el tema de la seguridad social que es tan importante para el sistema de pensiones de los ciudadanos en América Latina y Europa. Bueno, antes que nada, asumí la presidencia ante el componente latinoamericano, ante el componente del Parlamento Europeo por las mujeres y dos temas importantes. El primero es el empoderamiento de la mujer en la política y el segundo tema fue violencia doméstica que es un tema y un flagelo muy importante que afectan a nuestros países, tanto en Europa como en América Latina y Sudamérica. Hoy se van a hablar de las conclusiones del inicio de los seis años que tiene el foro y bueno, que va tomando cuerpo no solamente con presencia de las colegas parlamentarias sino también de parlamentarios que ahora van tomando el impulso, el interés de tratar los temas porque sobre todo se trataron leyes, se trataron situaciones por las cuales se está atravesando en los diversos países, tanto en el tema de violencia como en mi país, por ejemplo, ahora está la ley de feminicidio que es por ellas, al igual que el tema del empoderamiento de la mujer que generalmente hay países donde lo pasa el 15% o el 20%, en mi país es el 33%. Bueno, en muchos lugares lógicamente no se respeta, pero lo más importante para nosotros es que la mujer ocupe el lugar que le corresponde porque en política el espacio se gana. No es fácil, pero las mujeres estamos preparadas para estar en lo político, en la parte ejecutiva, en cargos de relevancia, por la capacidad y más que nada por ese espacio ganado que nos merecemos cada una.